Bueno, hoy os voy a enseñar un truco con esta bola para poner el peso en el pie derecho y no desplazarnos, ¿vale? Mira Carlos, tú sabes que te he dicho muchas veces que lo importante en el giro es trasladar el peso a la parte derecha. Pero hay veces que cuando queremos hacer eso lo que hacemos es casi bailar, es decir, desplazarnos mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una bola en esta esquina del zapato, ¿ves? De esa manera cuando yo gire y mantenga el peso aquí la bola no me va a dejar desplazarme, ¿vale? Es decir, que cuando yo gire y eche el peso hacia este lado no voy a poder desplazarme porque no me va a dejar esa bola. El peso del pie me lo echa hacia el centro, ¿vale? Vale. Es decir, subo normal, giro normal y vas a ver que yo voy a mantener el peso aquí pero sin desplazarme. Venga, pote tú. Eso sobre todo lo que te da es más potencia, ¿no? Claro, nosotros lo que intentamos además en el golf hay que hacer un traslado de pesos, hay que llevar un poquito el peso al pie derecho y luego el peso al pie izquierdo. Bien. ¿Ves cómo se nota que pones el peso bien pero que no te desplazas? Bien, bien. Sí señora, y no me he lesionado.